Hola que tal, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo o episodio del canal Simonuca con Mosca hoy día quería compartir con ustedes mis impresiones sobre la caña que ven aquí esta caña es una caña Winston, es el modelo LT y es una caña de 5 tramos en numeración 3 de 7,9 pies y me la compré usada en ebay y mis primeras impresiones de esta caña a mí no me gustó mucho a pesar de que Winston es una marca de la que la gente la usa y se enamora como pueden ver tiene un tubo metálico con tapa de bronce y lo interesante característico de Winston es que además de colocar el tipo de mango el largo cierto tipo del peso tiene un número serial y ese número serial es importante para la garantía este tubo hacer una caña de 5 tramos es muy cómoda para andar la trayendo para cualquier lado es un tubo de 21 pulgadas y media o 55 centímetros el otro interesante de todas las cañas Winston que en su momento se hizo muy famosa cuando hacía cañas de fibra de vidrio es su característico estuche que a diferencia de otros estuches no tiene como pueden apreciar acá no tiene un hilo sin embargo es como por decirlo de alguna manera una servilleta aunque la gente de Winston se enoje como todas las cañas Winston es de excelentes terminaciones muy buenos materiales mucho detalle si se fijan en el porta carrete incluso está grabado el logo Winston a mano colocan el modelo el largo el número de línea la fecha en que fue construida y el número de serie además bueno con los típicos acentos de Winston es una caña de grafito Winston es muy conocida por incorporar borón en sus cañas sin embargo tiene líneas de cañas que como ésta no lo incorporan siendo un poquito más barata el número de serie está en todos los tramos de la caña si se fijan por lo tanto si quisieran comprar una caña usada o algo similar tienen que fijarse en que todos los tramos tengan el mismo número además los acentos y el color de la caña son de un verde que por lo menos a mí me agrada bastante la calidad del material es muy bueno y además si se fijan el tipo de conexión de esta caña no es parecida a muchas otras tiene un nombre este tipo de ferrul no lo recuerdo en estos momentos y como les decía es una caña de cinco tramos que es muy cómoda para transportar técnicamente esta caña se ajusta bien como les decía en un principio para llevarla a todos lados por el tamaño al ser cinco tramos y un tubo de 55 centímetros se puede llevar incluso arriba del avión tiene una buena sensación de pique al flectarse una caña de acción media para mi gusto y tiene la característica de Winston de tener una sensación especial que es difícil de describir con palabras si es que no lo usamos ahora ustedes dirán pero la media caña porque no lo gusto bueno todos nosotros cierto tenemos gustos distintos y lo que a mí personalmente no me gustó de esta caña es que la sentí demasiado pesada en la punta es decir la distribución del peso una vez armada la caña encuentro que se carga mucho hacia la punta y es la sensación que uno tiene en la muñeca cuando castea la ventaja de eso es que eso se puede de alguna u otra forma suplir colocando un carrete un poquito más pesado yo normalmente al pescar con equipos ultralivianos pretendo o me gusta tener la mayoría de mis carretes lo más livianos posible y que hagan un equilibrio en la caña en donde con la caña armada cierto con línea afuera al apoyar o al tomar este punto que equilibrar y me ha costado lograrlo sin embargo considero que si es que están en busca de una caña de cinco tramos esta es una buena elección como les decía estas cañas bueno además estas cañas son hechas en montana cerca de twin bridges hay en montana como a una hora del río madison no sé creo que se junta el madison con el big horn ya no recuerdo muy bien la gente o la historia voy a dejar un link acá la historia de la marca es bastante interesante incluso últimamente un par de diseñadores de la línea de bambú de estas cañas renunciaron a winston y generaron su propia empresa y la empresa se llama sweetgrass rods tuve la oportunidad de estar con mi hermano en esa fábrica y estos viejos están orientados a hacer productos de calidad y fijarse hasta en el más mínimo detalle como pueden apreciar en esta caña todo es perfecto desde el punto de vista de la terminación del material utilizado si se fijan el coche es de muy buena calidad bueno ya está un poquito sucio por el uso y como pueden ver el detalle fino del asiento estos detalles que a mi parecer claro lo hacen una caña estéticamente linda pero hay muchas cosas que yo eliminaría porque por ejemplo esto de acá lo único que hace es agregarle peso a la caña pero la terminación como les decía y vuelvo a repetir es extraordinario lo que no tiene esta caña ser una caña antigua son puntos de alineación los puntos de alineación en las cañas empezaron a aparecer cuando te feo en todo el mercado y empezó a agregar esos detalles que le dan un valor agregado a la caña usualmente no son necesarios esto no se fija que los pasadores queden alineados sin embargo es un punto que a algunos de ustedes les puede interesar saber no hay mucho más que hablar de esta caña como les decía en una caña clásica tiene ya su renombre en el mercado si están interesados en una al parecer este modelo ya no se hace y lo que pueden hacer es pillar una en ebay es importante que si buscan y encuentran una en ebay se preocupen de que todos los números de series coincidan en todos los tramos eso es con respecto a la caña para finalizar me gustaría agregar que la acción de la caña que dije que era media es una acción que a mí me gusta bastante puede que a personas que prefieran una acción una caña de acción más rápida no les guste tanto en el tema de las cañas además de la estética que sería un tema personal también flex de la caña que en este caso de acción media también es un tema personal y depende del lanzamiento o como estamos acostumbrados a utilizarla cada uno de nosotros por lo tanto es importante que si se van a comprar una caña la prueben con el carrete y la línea que piensan utilizarla para ver si es que efectivamente satisface sus necesidades yo esta la compré porque siempre me llamó la atención por qué tanta bulla con respecto a las cañas winston y se me presentó la oportunidad me la compré sin probable sin probarla perdón obviamente la compré por ebay cuando llegó no fue de mi entero gusto con el equipo que ya tenía que hacer algunas modificaciones y esa primera expresión igual ha pegado en mí usualmente es una caña que no uso mucho a pesar de la comodidad y cuando voy a salir a mochilear etcétera algún lugar en que puedo llevar sólo una caña dadas el largo y la facilidad de transporte es la caña que elijo pero no es la caña que elijo usualmente bueno eso era espero que les haya gustado este review si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no se olviden de dejarme sus comentarios y será entonces hasta una próxima oportunidad